¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal y estamos aquí para empezar una serie nueva que se llama Drag Dealer Simulator Lo estáis viendo en pantalla y es una serie que consiste en transportar a gente en helicópteros de un sitio a otro Obviamente el título lo dice todo, somos unos vendedores de sustancias poco legales Y empezamos en lo más bajo de todo Y mi intención con este juego, con esta serie, con este... no sé cuántos capítulos haré Es que sean lo más cortos posible, es decir, 25-30 minutos creo que está perfecto, ¿vale? Así que vamos a escuchar la intro Luis Alberto Casado Vale Vale Vale, pues este es nuestro apartamento en el que tenemos que hacer la mayoría de cosas Donde podemos esconder la mayoría de sustancias, donde podemos adulterar la mayoría de sustancias Así que me molaría primero guardar... no se puede guardar la parte de ahora Vale, pues vamos a coger las llaves, que sé que están aquí seguro Y voy a coger la mochila, ¿vale? Que sé que nos la van a pedir en algún momento Eh... nos van a llamar... nos está llamando nuestra... en teoría proveedor, que es Eddie Vale, vamos a cogerse Pues me ataré a ver... vale No se puede guardar la parte de ahora Vale, creo que hasta que no guarde, ¿vale? No voy a dejar el primer capítulo ¿Vale? Y espero que no sea muy largo Porque... ya os digo que... contra más cortitos, mejores Creo que esto de los neumáticos no les mola a la policía No les ha molado a la policía, ¿eh? Dice, huele... me encanta el olor a neumático Déjame sentarme Déjame sentarme Vale ¿Yubi? No ¿Sabes lo que? A veces cuando me he llegado a la so-called... ...de segundo pensamiento ...como de acuerdo ¿Sabes que todos los trapos en los Estados Unidos tienen esta caja? 25 millones de dólares en Gawson Siempre me recuerda a quiénes somos Me ayuda a mantener el enfoque En todo caso, ¿cómo fue la fiesta? Sí, esos jóvenes que no querían hacer eso Hoy en día me hubiera f*** ...como de acuerdo 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 Vale, yo sé dónde están Voy a poner la sentenciación vertical Ninguna, pero es más que hacer Bueno, los zulos son sitios donde están escondidas Donde se esconde la mercancía, ¿vale? Y suelen estar marcados con un icono Vale, y este en concreto creo que sé dónde está Voy a quitar la sentenciación vertical Porque me gustaría que fuera a 60 FPS Y evitar el tema de... Es que no sé si lo veis, pero bueno El tema de... Mucho mejor Vale Vale, lo estás picando el abajo, ¿eh? Lo que es... Vale, en concreto este hueco está aquí Vale Pillamos Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a casa Esto ya lo he hecho antes, ¿vale? Pues lo sé Siempre necesitas el portátil Siempre Pasa algo que necesitas siempre Vale, tenemos gente La Dark Web Vale, aquí tenemos tres personas que nos han pedido exactamente la cantidad que tenemos ¿Vale? A todas vamos a decirles que sí ¿Vale? Confirmar pedido Confirmar pedido Y confirmar pedido ¿Vale? Para ello vamos a... Bueno, cd.com Es la aplicación que nos... Que nos ha dejado Ya ha cogido la mochila, ¿vale? Ahora está hablando de la mochila Para allá Hola ¿Tú qué era lo que querías? Amfetaminas Vale, mira Para ti Para ti Para ti Una Aceptar Y vamos al siguiente Que estaría por allá Voy a intentar que sea lo más dinámico posible Porque sé que es un juego que puede llegar a cansar Lo que quiero es crear un imperio, básicamente Crear un imperio Esa es la puta hostia vendiendo Droga ¿Dónde está el pavo este? Oye ¿Me estás tomando el pelo? Vaya Todavía he escondido bien, sí, sí Vale Ahora vamos a Eddy Suba level 2, ¿vale? Ahora puedo mejorar Vamos a mejorar Por tanto, nuestro personaje Tabulador Personaje Y vamos a darle Fortaleza Corredor Vendedor Vendedor Esto, vendedor Vale Hemos dado aprender rápido Vendedor, vale Dos puntitos Vale, pues vamos a ir a Eddy Vale A Eddy No, primero a nuestra casa Eh Estaba a nuestra casa aquí Vamos a A contactar con él Por el promedio De El único medio que tenemos disponible Que es el ordenador Y a partir de ahí Pues Ya es lo que toque, ¿no? Vale Shady.com Vamos a decirle a Eddy Que tenemos el dinero Podemos hacer un pedido nuevo Vamos a hacerlo ya ¿Vale? Solo de María Vale 10 gramos Y vamos a decirle a Eddy Que le vamos a dar el dinero del cartel Vale ¿Puedo guardar ya? Es que no sé por qué No me deja guardar ya aquí Yo creo que tengo que hacer Todas las misiones Del principio de golpe Si no Vale Vale Ahora Los neumáticos se han apagado ¿Vale? La policía se ha activado ahora Mucho más Y de momento No hemos visto a policía Pero cuando la veamos Por la noche Toque de queda Y todo el rollo ¿Vale? Y si lo vendes Por la noche Te da muchísimo más dinero Es una ventaja ¿Vale? Eso sí Te da la jugada muchísimo más Pero bueno Tenemos que hacer pintadas En un barrio En una zona en concreto A lo mejor este capítulo Dura un poquito más Pero por el tema De que tengo que guardar Simplemente ¿Vale? No por otra cosa Vale Hemos hecho el pedido De 50 dólares De 50 dólares de María Por lo tanto Tenemos que esperar A que Eddy nos llame Y nos diga Que está en tal sitio De momento Vamos a llegar a la sonera Para ¿Veis? ¿Veis como vivimos Como en una especie de Gueto Encerrados aparte? Mira lo de app Let you design the house of your dreams Dejamos desarrollar el La casa de tus sueños Ponga pues Vamos a comprar Lo más Barato Lo más barato posible O sea Esto Pues esto ¿Vale? Finalmente para hacer la misión Ahora Ya tenemos aditivos en polvo Tenemos que esperar Entregar el paquete Y ahora Recibiremos Una llamada de Eddy En teoría ¿Vale? En la que nos dirá Que tenemos El paquete Pues en cualquier sitio Mesa Entonces podemos ir viendo ¿Vueles eso? Sí ¿Puedo subir? Toma Por aquí creo que hay huevos también También podemos robar mercancía Podemos alquilar espacios de estos Podemos contratar a proveedores O sea proveedores No A vendedores Es decir Como una Como una Jerarquía ¿No? Nosotros hemos empezado desde abajo Podemos ir ascendiendo Todo poquito a poco ¿Vale? Y vamos a ver si Vamos a subir arriba Por cierto Y ver si hay gente que pide marihuana La marihuana Y la amfetamina En este barrio Creo que es lo que más solicitado está ¿Puedo guardar ya? Va a recuperar el paquete Paquete Del escondite Recuperar el paquete De ventilación de abeja Al horno Vale Ok Dice Las entregas que se dejan Los conditos secretos Durante mucho tiempo Al final pueden robar Sin tratar de recuperar Tu paquete Lo antes posible Vale Aquí está La policía Absolutamente igual Hola Eddie Vale Parece que no se han tomado Muy bien lo de los neumáticos Vale Pues vamos a dejar esto Aquí Y los gramos de marihuana Aquí El dinero Lo vamos a dejar aquí Y todo Y vamos a ver si hay alguno Que nos haya pedido marihuana Monfetamina Hierba Dos gramos Este vamos a decirle que sí Vale Tenemos que hacer Paquetitos De Die Dos Esto es súper Súper chungo Ya lo vais a ver Yo hay veces Que No me aclaro Con esta mierda A ver Vale Recoger A ver En un frasco Pequeño Aquí Vale Ahí podemos meter Los diez gramos Vale Vamos a poner Menor verde Porque sí Pero ya sabemos De qué va Y de aquí Se aprieta El tabulator Buena Vale Aquí Vale En modo de laboratorio Puedo Empaquetar Producto Puedo hacer Un paquete De dos gramos Y ya Lo tendríamos Entre nosotros Vale Ya puedo guardar Partida Perfecto Vale Ahí están Los dos gramos De 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 María Perfecto Vamos a ir a vender A ese Si no hay ninguno más Speed Speed No vendo Loco Marcar como leído Y marcar como leído Vamos a ir a vender A esa chica O chico Para que veáis Como se vende Y El siguiente capítulo Ya pues se la va a vender A full Vale En teoría está para allá Es este de aquí Creo Tú Sí Estás aquí Vale Puedo subir el precio También de De la marihuana Vale Es Es una forma Ilícita Porque realmente Lo que está haciendo Es un monopolio Pero bueno Es lo que hay Vamos a guardar Y Dicho esto Pues vamos a dejar El primer capítulo Por aquí Espero que os haya gustado Mucho este primer capítulo Es una toma de contacto Vale Un juego Un tanto extraño Vale Pero yo creo que os puede molar El rollo De esto De hacernos capos De la mafia Y poco más gente Nos vemos en el siguiente capítulo Partida guardada Capítulo Uno Bueno pues si Os ha gustado mucho El capítulo Gente Like Suscribiros Comentad lo que queráis Un saludo Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao 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 Chao